para ti agradeciendo como siempre tu compañía y todo el amor que nos brindas cada día a través de la magia del internet le damos la vuelta al mundo y en solo segundos llegamos hasta tu corazón una nueva oportunidad, una nueva posibilidad de vivir la vida con alegría y por supuesto de disfrutar de tu familia recuerda www.radachampas.com teléfono en cabina 323-537-4422 y con la magia del internet le damos la vuelta al mundo y en solo segundos llegamos hasta tu corazón 1630 AM localmente 100.5 AM no puede faltar por supuesto en Tuning Radio nos encuentras como Radio Champa y en la web www.radachampas.com tu amiga y servida, la Lidia Ramírez, la dama de la poesía para ti y déjame decirte que en estos momentos estamos ofreciendo la gran oportunidad de pertenecer a nuestra gran familia en Restaurante Las Champas, Restaurante Las Champas, la franquicia con tan solo 15 mil dólares podemos ofrecerte un restaurante Las Champas totalmente equipado con personal altamente calificado laborando en este gran restaurante de la franquicia Las Champas Las Champas Restaurante con solo 15 mil dolaritos tu puedes hacer de dueño de este restaurante incrementar tus ganancias y por supuesto disponer y solo llegar a administrar tu restaurante con la franquicia de Restaurante Las Champas 15 mil dólares y tendrás un restaurante totalmente equipado con personal altamente calificado un saludo para Restaurante Las Champas patrocinador oficial de Radio Champas y Champas TV tu amiga y servidora Lidia Ramírez, la dama de la poesía para ti agradeciendo tu compañía y todo el amor que nos brindas cada día a través de tu radio local 1630 AM y vámonos con otro tema aquí en la máxima potencia del revoltico música porque a quien, a quien no le importa que todos nos miran a mi, pues que me miren y a ti, pues también vámonos con este tema gracias Treni, para ti